¿Quién les habla? Néstor G. Les presentamos como Manda la Ley a... ¡Tin Maniático! Esta gaita está tan buena como una yaca. Rezo le canto a mi morena, que tiene sabor a primavera. Rezo le canto a mi morena, que tiene sabor a primavera. El 22 de marzo entra la fin, a vera. El 22 de marzo entra la fin, a vera. Le entra alegría a mi tierra, yo adoraré, te canto. Le entra alegría a mi tierra, yo adoraré, te canto. Rezo le canto a mi morena, que tiene sabor a primavera. Tú eres en primavera la mujer más hermosa. Tú eres en primavera la mujer más hermosa. Quiero de ti una cosa que sea por vez primera. Quiero de ti una cosa que sea por vez primera. Rezo le canto a mi morena, que tiene sabor a primavera. Píjame la primera hop, el sol le canto a mi morena que tiene sabor a primavera. Somos el team maniático del momento. Y vuelve, y vuelve otra vez. Iluminación, iluminación. Estarán Felicotra, explained the vomitar. Ay, 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 ay. Con curiosidad le seguí los pasos. Ay, 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 ay. Ay, que que floque, que en plazo. A veces nos da la vida. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación. Y aprendí de las hormigas que la fuerza está en la unión De carango le encontró una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad le seguí los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas que la fuerza está en la unión Comenzó la picazón, Carlitos Claro, primacho Si es que llega Miraflores La gaita de las hormigas No es para echar la bativa Es para rendir honores Cómo logra salir viva La hormiga de Miraflores Ey, presidente Suena el furro ¡Epa! Repícame la tambora Volvió la gaita de otra hora Aquella que añoro tanto Dame la arpegue ese cuatro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la barranda me lanzo Antes con mis cinco reales Compraba y me daban vuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Antes con mis cinco reales Compraba y me daban vuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Suena el furro Repícame la tambora Volvió la gaita de otra hora Aquella que añoro tanto Dame la arpegue ese cuatro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la barranda me lanzo Suena el furro Repícame la tambora Volvió la gaita de otra Aquella que añoro tanto Dame la arpegue ese cuatro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la barranda me lanzo ¡More! ¡Te lo dije! Atención dijo Noé El violín no se permite Entonces el mapurite Cogió camino y se fue Atención dijo Noé El violín no se permite Entonces el mapurite Echó el pendejo y se fue Suena el furro ¡Gosa la polpa Romero! Repícame la tambora Volvió la gaita de otra hora Aquella que añoro tanto Dame la arpegue ese cuatro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la barranda me lanzo Suena el furro ¡Echó el pendejo! ¡Atención dijo Noé ¡Echó el pendejo! ¡Echó el pendejo! Aquella que añoro tanto Dame la arpegue ese cuatro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la barranda me lanzo ¡Mi tira! ¡Mi linda! Si no me dejáis cantar Para demostrar mis notes Mira, borra yo el cipote ¡Corre o te voy a matar! Si no me dejáis cantar Para demostrar mis notes Mira, borra yo el cipote ¡Corre o te voy a fregar! ¿A quién? ¡A mí! DJ Luis González Mi mejor experiencia musical A mí no hay pero que me detenga Yo lo hago de corazón La gaita reina de mi folclor Y Dios bendiga quien la defienda A mí no hay pero que me detenga Yo lo hago de corazón La gaita reina de mi folclor Y Dios bendiga quien la defienda Como la gaita que cantaban Mis amores ¡A mí no hay pero que me detenga! Como la gaita que ha florecido en el tiempo Nuestro folclor, nuestra pasión y sentimiento Y la llevamos adentro pues la queremos Por eso con la más pura intención Y con la frente bien alta Siempre cantemos la gaita Llenos de emoción Llenos de emoción Por eso con la más pura intención Y con la frente bien alta Siempre cantemos la gaita Llenos de emoción La gaita está popular Impresión del sentimiento Que lleva el suelo acento Y la tradición pasual No le vengan a imponer reglas con paz En tu silucio Pregúntalele al carullo ¿Cómo te hacía el Más de frilín? Diga, ¿y te pa' que cantéis? Pa' que bailen y la gocen No sé si es ocho por doce O cien por cuarenta y seis Diga, ¿y te pa' que cantéis? Pa' que bailen y la gocen No sé si es ocho por doce O cien por cuarenta y seis La gaita está popular Aquí hay impresión del sentimiento Que lleva el suelo acento En la tradición pasual No le vengan a imponer reglas con paz En tu silucio Pregúntalele al carullo ¿Cómo te hacía el Más de frilín? La gaita está popular Aquí hay impresión del sentimiento Que lleva el suelo acento En la tradición pasual No le vengan a imponer reglas con paz En tu silucio Pregúntalele al carullo ¿Cómo te hacía el Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Pa' la mujer de Venezuela Mis mundos, mis universos Debe tener buenos versos Buena música en la letra Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena ¡Ve a ti, mi amado! La mujer de Venezuela Mis mundos, mis universos Debe tener buenos versos Buena música en la letra ¡Qué buena gaita, primachos! Mi brother, te llevo en la sangre Debe tener noventa, 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 noventa Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena La gaita para estar buena Te espero de noche y día ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! Vamos todos para que Ruiz Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos para que Ruiz Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Team Maniático Team Maniático Y vino el primer pelón Nadie nos había explicado Que la tal programación Era en inglés avanzado Mis hijos, mi esposa y yo Hicimos curso de inglés Me costó una real razón Y yo igualito quedé En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece autómata Pegada a la TV No puede ser, tigra Paraparapólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Metidos en la TV No me contestan el hora Ella se acuesta a las tres Me deja pelando a solas Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece autómata Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Como siempre ya en Japón Inventaron otra antena Chiquita, barata y buena 100% superior Desde entonces estoy yo Pensando que voy a hacer En la vieja y a poner A secar la ropa al sol En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece autómata Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapapólica 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 Paraparapapá Ya me conecté Yo bailo rap pa' canilla Merenja y salsa to' callo Y más bailo en rabo e gallo Porque pa' pulir en la hebilla Yo bailo rap pa' canilla Merenja y salsa to' callo Y más bailo en rabo e gallo Porque pa' pulir en la hebilla Y es que tenés que bailar Y rabo todo el año Porque no tiene tamaño Para lo que vas a gozar Aquí está el rabo e gallo Y ahora te vengo a cantar Y es que tenés que bailar Para el rabo todo el año Porque no tiene tamaño Para lo que vas a gozar Aquí está el rabo e gallo Y ahora te vengo a cantar Suena ese acordeón Poyorita El rabo e gallo señores Es pa' alegrarles la vida Pa' hacerla más divertida Y animar los corazones El rabo e gallo señores Es pa' alegrarles la vida Pa' hacerla más divertida Y animar los corazones Y es que tenés que bailar Y el rabo todo el año Porque no tiene tamaño Para lo que vas a gozar Aquí está el rabo e gallo Para la TV Para la TV Para la TV Para cantar Canta, negrito Canta ¡Albón, Rafael! Es que no tiene fronteras Mi sabroso rabo e gallo Y bailarán todo el año Este ritmo donde lleva Es que no tiene fronteras Mi sabroso rabo e gallo Y bailarán todo el año Este ritmo donde lleva Es que tenés que bailar Y el rabo todo el año Porque no tiene tamaño Para lo que vas a gozar Aquí está el rabo e gallo Para la TV Para cantar Es que tenés que bailar Y el rabo todo el año Porque no tiene tamaño Para lo que vas a gozar Aquí está el rabo e gallo Para la TV Para cantar Con amor Para mi Virgen Sinita Ay, ve la cantrilla Ay, hermosa Ay, vamos a cantar Esta gaita popular Ahora que está sabrosa Que está sabrosa Y que está sabrosa, chavos Ahora que está sabrosa Pero que está sabrosa Y que está sabrosa, sabrosa Ahora que está sabrosa Baila Bosa Ahora que está sabrosa Ay, pero baila Bosa Ahora que está sabrosa Y que está sabrosa Y que está sabrosa Ahora que está sabrosa Que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa Decirle a tu hermana bella Que lleve el amor con calma Y que me lleve su alma Como yo la llevo a ella cariobro Mandaron al pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo comieron y no me dejaron Ay, ven acá trigueña hermosa Esta gaita popular Ahora que está sabrosa Ay, que está sabrosito y que está sabrosa Sabrosa de ceto Ay, que está sabrosa Ay, que está sabrosa Ahora que está sabrosa Mauna cosa Ahora que está sabrosa Tigueña, si me quieres No perdamos más el tiempo Pues con besos de momento y amor Vos me vais a enloquecer Ay, ven acá, triqueña hermosa Pero esta gaita popular Acordate que dijiste Que me ibas a querer Y quisiste más aquel Que a mí que me lo ofreciste, cariño Ay, ven acá, triqueña hermosa Ay, ven acá, no sé Pero esta gaita popular Ahora que está sabrosa Sabrosa, 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 sabrosa Ahora que está sabrosa Que está sabrosa, que está sabrosa, sabrosa Ahora que está sabrosa ¿Qué es Richard Coa? ¿Qué es Richard Coa? Palo, 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 noche y día Estás acabando con la vida mía Palo, 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 noche y día Estás acabando con la vida mía Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Un palito aquí Un palito aquí Otro más allá Otro más allá Bastante mujeres para celebrar Palo, 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 palo Rumba, que rumba, rumba, que rumba Palo, 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 palo Qué barbaridad A beber Palo, 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 palo Rumba, que rumba, rumba, que rumba Palo, 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 palo Qué barbaridad Nectar prodigioso sacan de la caña Nectar prodigioso sacan de la caña Me pone buenoso y nunca me daño Me pone buenoso y nunca me daño Palo, 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 palo Noche y día Estás acabando con la vida mía Palo, palo, palo Palo, palo Noche y día Estás acabando con la vida mía Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Un palito aquí Un palito aquí Otro más allá Otro más allá Bastante mujeres para celebrar Palo, 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 palo Rumba, que rumba, rumba, que rumba Palo, 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 que palo Qué barbaridad Ahí te voy La Biblia nos dice Jesús divino La Biblia nos dice Jesús divino Nos convirtió el agua en sabroso vino Nos convirtió el agua en sabroso vino Palo, 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 palo noche y día Estás acabando con la vida mía Palo, 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 palo noche y día Estás acabando con la vida mía Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Qué vida fecunda la que estoy llevando Bastante mujeres y siempre tomando Un palito aquí Un palito aquí Otro más allá Otro más allá Estás acabando con la vida mía Para celebrar Palo, 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 palo Rumba, que rumba, rumba, que rumba Palo, 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 que palo Qué barbaridad A ver Palo, 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 que palo Rumba, que rumba, rumba, que rumba Palo, 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 que palo Qué barbaridad Nosotros vivimos bajo en la matita Nosotros vivimos bajo en la matita Verano con ella y ella verdecita Nosotros vivimos bajo en la matita Nosotros vivimos bajo en la matita Verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita, nadie me hace daño y me subordina, nadie me hace daño y me subordina, yo tengo en mi alma la gracia divina, yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la machita, nosotros vivimos bajo la machita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita, nadie a mi me oprime con su autoridad, nadie a mi me oprime con su autoridad, porque cargo el fuego de la libertad. Nosotros vivimos bajo la machita, nosotros vivimos bajo la machita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No hay mujer alguna que me cause herida, no hay mujer alguna que me cause herida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Nosotros vivimos bajo la manquita, nosotros vivimos bajo la manquita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No temo peligro, no temo fracaso, no temo peligro, no temo fracaso, yo tengo mi estrella y se alumbran mis pasos, yo tengo mi estrella y se alumbran mis pasos. Nosotros vivimos bajo la manquita, nosotros vivimos bajo la manquita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Yo no sé qué es guiña, no sé qué es mamita, yo no sé qué es guiña, no sé qué es madrita, porque yo me baño con agua bendita, porque yo me baño con agua bendita. Nosotros vivimos bajo la manquita, nosotros vivimos bajo la manquita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Todos los poderes que atesoro yo, todos los poderes que atesoro yo, todos los poderes que atesoro yo, como me mojó mi madre cuando me parió, me dio pausa en vida cuando me parió. Nosotros vivimos bajo la manquita, nosotros vivimos bajo la manquita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita.